¿Cómo ustedes voy a interpretar? Puerto Escondido Fa Sostenido Es un tema inédito que el señor Melgar tuvo la tendencia para poderlo cantar Fa Sostenido Somos dos aves que vuelan bajo diferentes cielos Somos dos aves que vuelan bajo diferentes cielos Llevando en su duelo el mismo destino de unirnos de nuevo Llevando en su duelo el mismo destino de unirnos de nuevo Somos dos aves que vuelan Por diferentes causas Somos dos aves que vuelan Por diferentes causas Llevando en sus aguas el grito y el grito y el llanto de los corazones Llevando en sus aguas el grito y el llanto de los corazones Somos dos aves que vuelan Por un mar de tormenta Somos dos aves que vuelan Somos dos aves que vuelan En sus aguas que vuelan Somos dos aves 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 que vuelan con el corazón y el alma, siempre nos hemos amado, siempre nos hemos amado. Nada ni nadie, mi amor, nada ni nadie, mi amor, podrá separarnos. Nada ni nadie, mi amor, nada ni nadie, mi amor, podrá separarnos, nada ni nadie, mi amor, podrá separarnos.